Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez piensas que soy loco y es verdad, un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me das llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto en forma natural Llena de fuegos y los forzas se marchitan, sin tener principio y llegas a un final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto en forma natural Llena de fuegos y los forzas se marchitan, sin tener principio y llegas a un final Ahora tal vez lo entendí mientras callaba Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mí Y lloro Que 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 lloro Por ti Bien Que lloro Que lloro Que lloro Que lloro Y que no eras para mí, ni lloro Sal de queso, queso sale 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 Queso Muchas gracias, comi amigadores Este video va aparte Va para Youtube Cantate una canción que podemos cantar Cantate una canción que podemos cantar completa Para que nos da zapá ¿Qué conocemos? Cuatro, siempre la canto